Quiero levantarme vos Ofreciendo a ti mi vida En santidad y amor Padre solo a ti te ofrezco Mi vida y mi corazón Y me postro en tu presencia En adoración Hijo de Dios Recibe hoy Toda la gloria La honra y honor Hijo de Dios Recibe hoy Recibe hoy Toda la gloria La honra y honor Quiero levantar mis manos Quiero levantar mi voz Ofreciendo a ti mi vida En santidad y amor Padre solo a ti te ofrezco Mi vida y mi corazón Y me postro en tu presencia En adoración En adoración Hijo de Dios Hijo de Dios Hijo de Dios Recibe hoy Toda la gloria Toda la gloria La honra y honor Toda la gloria La honra y honor La honra y honor La honra y honor